Saludos amigas y amigos de Alcarrizos Digital. Nuevamente con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora. ¿Con qué vendrá esta noche el presidente Danilo Medina, que ya la gente no sepa, sobre la suspensión ayer de las elecciones municipales? ¿Culpará el señor presidente a la Junta Central Electoral y a la oposición, como ya lo han hecho otros miembros de su partido? ¿Creerá el presidente Medina que la gente confiará en lo que él diga? Ahora, esperemos saber con qué viene. Tras la suspensión de las elecciones municipales ayer, el presidente de la República, Danilo Medina, se pronunciará este lunes a las 8 de la noche. La información fue dada a conocer por el portavoz de la presidencia y director general de comunicación del gobierno, Roberto Rodríguez Barchena, a través de su cuenta de Twitter. La Junta Central Electoral decidió suspender ayer las elecciones municipales a nivel general debido a que los problemas técnicos que han presentado los equipos del sistema del voto automatizado en algunos centros de votaciones. La Junta Central Electoral ha decidido y decide, que es en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado como los municipios que llevan la boleta física. Oportunamente, en consulta con el liderazgo nacional, la Junta Central Electoral hará la convocatoria extraordinaria correspondiente, si fuera el caso, para que estas elecciones municipales se celebren, dijo, tras sostener un encuentro con los delegados de los partidos políticos de oposición con el objetivo de buscar una salida conjunta a los inconvenientes presentados a primeras horas de las votaciones en aquellos recintos electorales donde se aplica el sistema de voto automatizado. En un audio-video que se filtrara, el presidente de la Junta Central Electoral propuso que podría ser el primero de marzo la celebración de las suspendidas elecciones. Asimismo, en esa misma reunión, se le oye insistir en que podría ser usado el sistema de voto automatizado y nos preguntamos nosotros, ¿será que el señor presidente de la Junta Central Electoral habrá perdido el juicio? Su familia debe recomendarle ir a un psiquiatra. Ahora hagan ustedes sus comentarios.